Bienvenidos y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, destinada a la Asignatura de Lengua Materna Español de Segundo Grado de Secundaria. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública para llevar hasta su hogar los contenidos de las asignaturas que cursan. Ahora que están trabajando desde su casa, sean positivos, tolerantes y pacientes. De este modo lograrán avanzar mejor en esta nueva propuesta de educación a distancia. Pidan a su familia que colabore con ustedes al realizar las actividades para promover el trabajo en equipo. Sean puntuales con sus horarios de clase y preparen sus útiles para que tomen nota de lo que consideren importante y para que realicen las actividades propuestas. Y al final, guarden sus notas y actividades en su carpeta de experiencias. En español, como en cualquier otro idioma, uno de los aspectos fundamentales es la escritura. Una actividad retadora, pero que, si se realiza con cuidado, tiene el poder de inspirar a otras personas, de informar y, ¿por qué no?, de crear nuevos mundos. En esta sesión conocerán algunas recomendaciones para trabajar un texto y para usar la puntuación al revisarlo. El objetivo es que mejoren la claridad de sus escritos para que sus palabras sean cada vez más comprensibles y atractivas. Hay que practicar mucho si desean escribir con buena ortografía y puntuación. Deben revisar siempre lo que redacten, ya sea un resumen, un cuento o el guión de una exposición. Cabe resaltar que revisar un texto involucra varias acciones. Para recordar algunas de estas acciones, las y los invitamos a ver el siguiente video titulado Revisión de textos. ¡Adelante! ¿En qué debemos fijarnos al hacer una revisión? Es conveniente leer el texto varias veces y en cada lectura fijarnos en un aspecto en particular. Lo primero será revisar el contenido. Debemos preguntarnos si las ideas expresan el contenido de forma adecuada. ¿Su lectura es fluida? ¿Las ideas se relacionan coherentemente? ¿Tienen un orden lógico? En nuestra siguiente lectura, revisaremos la organización. Que el texto cuente con inicio, desarrollo y cierre, y que a su vez, cada párrafo contenga una idea completa. Nuestra tercera lectura nos servirá para corregir las oraciones. Revisar la segmentación de palabras y la sintaxis. Es decir, que la oración esté bien construida y sea clara la relación entre sujeto, verbo y complemento. En nuestra cuarta lectura, revisaremos la puntuación y la ortografía. Que los signos de puntuación definan claramente la separación o relación entre las ideas. Finalmente, revisaremos la ortografía de las palabras sobre las que tengamos dudas, consultando en un diccionario. Recuerda que un texto necesita varias lecturas antes de estar listo. Revisa lo que escribes de manera crítica y toma en cuenta los comentarios de tus compañeros. Como pudieron observar, lo ideal es que lean varias veces el texto que escriban para que puedan hacer los ajustes necesarios. Para ello, es importante que, al escribir, planeen el tiempo que destinarán a la revisión. Esta última fase puede hacer que su texto cobre vida y tenga el impacto que desean en sus destinatarios. A veces, el trabajo de revisión puede resultar laborioso para una sola persona, en especial si el texto es muy extenso. ¿Qué pueden hacer si han invertido mucho tiempo preparando e investigando la información para un texto y les queda poco tiempo para revisarlo? Una alternativa es que realicen una revisión colaborativa. En este sistema, la carga de trabajo se distribuye. Pero, ¿cómo se hace una revisión colaborativa? Para responder esta pregunta y que conozcan más al respecto, acompáñennos a ver el siguiente video titulado ¿Cómo corregir un texto con la colaboración de un compañero? ¡Pongan mucha atención! Por fin terminé mi trabajo final. Lo revisé con mucha calma y corregí algunas cosas. Pero, para estar segura que se entiende, le pediré a uno de mis compañeros de clase que lo revise para que corrobore que esté completo y bien escrito. ¿Saben cómo realizar la revisión de un texto con la colaboración de uno o varios compañeros? ¿Qué ventaja tiene este tipo de revisión? ¡Vamos a investigarlo! Recuerda que el maestro nos recomendó que hiciéramos una revisión colaborativa. Es decir, yo reviso tu texto y tú revisas el mío. Tienes razón. Y nos dio una lista de los puntos que debemos considerar. Creo que aquí la tengo. Primero, hay que revisar que el contenido tenga relación con el tema y con el título. Que las ideas estén organizadas y tengan congruencia. Que las imágenes vayan acordes con el texto. Que los esquemas sean claros y concisos. Que el texto sea claro y fácil de comprender. Que la información esté bien redactada. Y que se usen correctamente las reglas de ortografía. Y que las citas y las referencias bibliográficas se utilicen adecuadamente. La revisión colaborativa se puede considerar como una oportunidad para aprender. Tanto de los errores propios como de la aportación de los demás. Y también es una oportunidad para fortalecer la comunicación, el diálogo y el consenso. Por eso, en el momento en que descubrimos algo que debe o puede mejorarse dentro del texto de un compañero. Es importante señalarlo con respeto. Y por otro lado, aceptar la crítica con buena disposición. Para iniciar el proceso de revisión colaborativa. Es indispensable que todos se sientan parte de un equipo de trabajo. Y reconocer que todos tenemos formas propias de escribir. Posteriormente, encontrar juntos la mejor manera o la más clara para escribir las observaciones que se tienen. ¿Por dónde empezamos a revisar las biografías que hicimos? El maestro dijo que podemos usar diferentes estrategias o maneras de realizar la revisión colaborativa. Estuve investigando y encontré un libro que puede ser de utilidad. Como la que ya tenemos, ¿verdad? Exacto. También debemos acordar como equipo la forma en la que señalaremos las observaciones. Por ejemplo, si escribiremos los comentarios sobre el texto en el margen de la hoja o de alguna otra manera. Dice que una forma muy útil para revisar es ir de lo general a lo particular. Es decir, primero verificar que el texto cumple el objetivo, que todas las ideas se expresen con claridad, que el contenido sea el correcto y posteriormente ir a lo particular, como señalar faltas de ortografía, de puntuación, etc. Claro, es mejor revisar primero la pertinencia del contenido y después la redacción y la ortografía. Y me parece bien acordar cómo marcaremos las observaciones, porque luego no se entiende nada. A mí también me parece bien. Otro elemento relevante es que la persona que revisa el texto no solo señale lo que le parecen errores, sino que sugiera o proponga alternativas para mejorarlo. Para ello, puede hacer notas en una hoja diferente y luego comentarlas con el autor. ¡Perfecto! Así es más fácil enriquecer y corregir el texto. Como vieron, la revisión colaborativa es una gran oportunidad para que puedan mejorar sus maneras de aprender, así como de ofrecer y aceptar la crítica de otras personas sobre lo que han escrito. Si recuerdan, uno de los aspectos clave en la revisión de un texto es la forma en que se puntúa. Y para que lo hagan correctamente, es necesario que conozcan ciertos principios respecto al uso de los signos. En los mensajes que se comparten entre amigos, pueden omitir sin problema uno que otro signo. Por ejemplo, en un mensaje de texto que envíen a través del teléfono móvil. Sin embargo, en los textos escolares o de carácter oficial, deben prestar mucha atención para colocar los signos de puntuación que se requieren. Hay varios tipos de signos de puntuación. Algunos de ellos les sirven para separar unidades del texto y otros para integrarlas. Además, hay signos que les permiten dar ciertos matices al sentido de una oración. Veamos más al respecto en el siguiente video que trata sobre el uso de los signos de admiración e interrogación y del paréntesis. ¡Corre video! Muchos de nuestros signos de puntuación provienen del alfabeto griego. Los oradores y dramaturgos de la Grecia Antigua se dieron cuenta de la necesidad de resaltar el sentido y expresión de sus obras y comenzaron a hacer uso de los signos de puntuación. Un ejemplo son los signos de exclamación. Los antiguos griegos usaban solamente el signo final para indicar así que la frase escrita debía leerse con cierta emoción o mayor énfasis. ¡Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles! A diferencia de otros idiomas, en español se estableció la regla de usar signos dobles, de apertura y de cierre. Los paréntesis, que también debemos a los griegos, se emplean para encerrar una oración o frase que agrega datos o aclare el sentido de una oración anterior. En textos teatrales, los paréntesis encierran las acotaciones, es decir, las instrucciones sobre los movimientos y actitudes de los personajes. Los signos de interrogación se los debemos a los romanos. En latín, pregunta se decía cuestion, y su abreviatura, q, o, se escribía al lado de una interrogación directa. Con el tiempo se crearon los signos de interrogación para sustituir esta abreviatura. Como vieron, la historia de los signos de puntuación es muy antigua, y algo distintivo en el español es el uso de los signos de aperturas en todas las preguntas y exclamaciones. Ahora bien, para que se acerquen a otros aspectos de la lengua escrita y jueguen con ella, las y los invitamos a que conozcan el libro El enigma de los códigos secretos de María Mañeru, el cual forma parte del acervo de los libros del rincón. Además, uno de los signos de puntuación más usuales es la coma. Para que recuerden algunas condiciones básicas sobre su uso, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video. La coma Un signo que pausa ideas Puede enlistar, separar, enlazar, o agregar elementos en la oración. Algunas veces explica, con más detalle, lo que se quiere decir. Y otras veces, cambia el significado de la oración. Porque no es lo mismo, no espere... ¡Ah no! Espere. Siempre irá de aquí para allá por el texto, separando palabras, frases o oraciones. En esta breve recapitulación, han podido ver que la coma tiene múltiples funciones en los textos, entre ellas la de introducir una explicación. ¿Y eso cómo funciona? Para ver un ejemplo más detallado sobre esta función, presten atención al siguiente video, sobre el uso de la coma en una frase explicativa. Escucha el siguiente fragmento de un texto. Venita indígena, náhuatl vende, tortillas en el mercado de Cuautitlán. Vive en Jilotepec, Estado de México, con sus cinco hijos. Cada martes sale a las cuatro de la mañana, cuando los gallos cantan para abordar el autobús. Camina por la vereda, oscura hacia la terminal de autobuses y espera pacientemente para guardar su canasta llena de tortillas. ¿Comprendiste el texto? ¿Por qué piensas que es confuso? Escuchemos de nuevo la siguiente oración. Venita indígena, náhuatl vende. Tortillas en el mercado de Cuautitlán. Como te pudiste dar cuenta, esta oración y todo el fragmento anterior son confusos debido a que las comas que marcan las pausas al leer se escribieron en lugares inadecuados. Observa cómo al colocar adecuadamente las comas, el texto se comprende mejor. Venita indígena, náhuatl vende, tortillas en el mercado de Cuautitlán. Venita, indígena náhuatl, vende tortillas en el mercado de Cuautitlán. Veamos otro ejemplo. Cada martes sale a las cuatro de la mañana, cuando los gallos cantan para abordar el autobús. En este caso la frase resulta absurda porque parecería que el canto de los gallos se produce para que aborden el autobús. Cada martes sale a las cuatro de la mañana, cuando los gallos cantan, para abordar el autobús. Pero, al colocar las comas en el lugar adecuado, la frase resulta entendible y comunica un significado lógico. Venita, indígena náhuatl, vende tortillas en el mercado de Cuautitlán. Vive en Jilotepec, Estado de México, con sus cinco hijos. Cada martes sale a las cuatro de la mañana, cuando los gallos cantan, para abordar el autobús. Camina, por la vereda oscura, hacia la terminal de autobuses y espera pacientemente para guardar su canasta llena de tortillas. Ahora puede comprenderse que Venita se levanta temprano y toma el autobús a la hora en que los gallos cantan. Como ves, la colocación de las comas en el lugar adecuado del texto, permite leerlo correctamente para que tenga el significado esperado. Ahora lee con atención las frases que van entre comas. ¿Se pierde el sentido del texto si omitimos estas frases? ¿Para qué piensas que se escribieron esas frases en el texto original? ¿Qué función tienen? La frase explicativa introduce información complementaria o aclaratoria a un texto. Esta información puede o no ser relevante para el significado general de la oración. También se les llama incidentales, porque se pueden incluir u omitir del texto sin que éste pierda su sentido. La coma se usa para introducir y cerrar una frase explicativa o incidental. Así se separa cualquier comentario, explicación o precisión respecto a algo mencionado anteriormente. Quien escribe utiliza las frases explicativas para presentar al lector información que quiere enfatizar, ya sea una idea o una situación. Por ejemplo, al incluir entre comas la frase explicativa por la vereda oscura, el autor quiere explicar al lector que la mujer no camina por cualquier camino, sino que lo hace por uno estrecho y oscuro. Si cambiamos esa frase explicativa por, con los huaraches rotos, ¿en qué crees que se quiere hacer énfasis? Copien el texto sobre Benita y sustituyan las frases incidentales. Al hacer énfasis en una información diferente, habrán dado otro sentido al texto. Revisen algunos textos de su libro de español y observen el uso de la coma. Realicen ejercicios como el que se planteó. Utilizando un texto en el que puedan cambiar de ubicación las comas, de tal manera que el significado se modifique. Como vieron, la coma explicativa les ayuda a dar información complementaria en el texto. Si se dieron cuenta, es importante que consideren la posición de la coma para evitar crear un texto que se malinterprete o que no se entienda. Hay signos como el punto y coma, los dos puntos, cuyo uso puede resultar complicado para algunas personas. Las y los invitamos a ver los siguientes videos, en los cuales se explica cómo se usan estos signos. ¡Adelante! El punto y coma, un signo combinado que ordena y separa. Lo hace siempre que hay secuencias de oraciones o frases que incluyen comas. O siempre que aparecen conectores que complementan una idea. Como más, pero, sin embargo, aunque o a pesar. Y así, este signo es más que una coma, pero menos que un punto. Los dos puntos. Pon atención cuando los veas, porque algo importante estarán por presentar. Esperamos que les esté quedando más claro cómo usar estos signos. El punto y coma se usa cuando ya hay comas o con ciertas palabras de enlace. Mientras que los dos puntos anuncian o presentan información. Cuando lean, reflexionen sobre el uso que tienen los signos de puntuación y tomen notas para que puedan mejorar su escritura. Ahora, con el fin de que profundicen su reflexión, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Los signos de puntuación son equivalentes a las pausas que hacen al hablar? ¿Por qué creen que sea así? ¿Creen que todos los matices que usan al hablar pueden representarse con signos de puntuación? ¿Cómo podrían mejorar el uso de la puntuación en lo que redactan? Después, piensen en una estrategia que les pueda ser útil para mejorar su puntuación. Escríbanla y pónganla en práctica. E integren su actividad a su carpeta de experiencias para que posteriormente la compartan con su docente. Con esto llegamos al final de esta sesión. Mientras nos volvemos a encontrarlas y los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!